No es solo pretender ser libre, no es solo caminar por dispersarse, al menos la verdad No existe, y hoy no la puedo desafiar, no puedo controlar estar despierto, mas no puedo alcanzar mi paz, lo siento Siento que mi verdad es siempre estar ileso, y hoy no lo puedo controlar No lo puedo controlar No lo puedo imaginar Tengo la libertad de siempre estar ileso, mas no puedo controlar mi paz, lo siento Siento que mi verdad es siempre estar ileso, y hoy no lo puedo controlar No es solo pretender ser libre No es solo caminar por dispersarse, al menos la verdad no existe Y hoy no la puedo desafiar No la puedo desafiar No la puedo imaginar Tengo la libertad de siempre estar ileso Mas no puedo controlar mi paz Lo siento Siento que mi verdad siempre estar ileso Y hoy no lo puedo controlar Tengo la libertad de siempre estar ileso Mas no puedo controlar mi paz Lo siento Siento que mi verdad siempre estar ileso Y hoy no lo puedo controlar Siento que mi verdad siempre estar ileso Mas no puedo controlar mi paz Lo siento Siento que mi verdad siempre estar ileso Y hoy no lo puedo controlar Tengo la libertad de siempre estar ileso Tengo la libertad de siempre estar ileso